Familia Niners, sean todos muy bienvenidos a Canal 49, una nueva edición. Ya jugaron los Niners, ya debutaron en la pretemporada contra los Titans. Vamos a hablar de eso y vamos a analizar al siguiente rival de la temporada de la semana 14, los Chicago Bears. Así que agárrense porque comenzamos. ¡Va Niners! Los Niners tuvieron su primer juego de pretemporada y cayeron ante los Tenis y Titans por marcador de 17 a 13 en un partido que fue eso, un juego de pretemporada. Vimos algunas caras nuevas e interesantes como Malik Mostafa o Dominic Pony entre lo más sobresaliente de los novatos. Además, Dee Winters, quien entra en su segundo año como apoyador, se vio muy bien y se nota que está aprendiendo de Warner y Greenlaw. Interesante debut de Brandon Allen como suplente de Purdy, condujo el primer drive para Touchdown bajándole casi 7 minutos y tuvo números sólidos. Josh Dobbs pinta para hacer el coreback 3 y ayudar a nuestra defensa a preparar los juegos contra mariscales de campo movibles. Matt Breida regresó, pero en 6 acarreos no tuvo una sola yarda y Trent Taylor, quien también regresó, se destapó con un acarreo de 21 yardas y 3 recepciones para 48 más. Jordan Mason se ve sólido para tener una oportunidad detrás de Christian McCaffrey en la temporada. Isaac Alarcón, el mexicano, tuvo algunos snaps participando en el segundo Touchdown del equipo y solo queda esperar el siguiente juego para ver más de todos estos hombres esperando que alguien más levante la mano por un lugar en el roster final. Y mientras Brandon Ayuk parece que puede ser canjeado a Pittsburgh, vayamos a la revisión de nuestro rival en la semana 14, los Chicago Bears. El proyecto Justin Fields no caminó y se fue a Pittsburgh en busca de un restart en su carrera, mientras Chicago comienza nuevamente un proyecto, esta vez llamado Caleb Williams. Y es que 2023 para los Bears fue nuevamente una temporada frustrante con un récord de 7 ganados y 10 perdidos. Fueron sotaneros en el norte de la nacional y playoffs ni hablamos. Matt Airfluss entra en su tercera temporada como head coach de los Osos y ahora por fin tiene el coreback que él escogió. Este 2024 para los Osos es empezar a hacerlo bien sí o sí. Veamos qué fue de ellos el año pasado y qué esperar de los de la ciudad de los vientos para esta nueva campaña. El ataque de los Osos tuvo mejoras la temporada pasada con respecto al 2022, pero aún así siguió siendo mala. 20 general, 27 por aire, pero la segunda mejor por tierra entre Justin Fields, Khalil Hebert y Don Taforeman sumaron más de 1.500 yardas por esa vía, promediando 141 yardas por encuentro y promediando 21.2 puntos por partido. Lo de los Osos es sin lugar a dudas falta de ataque aéreo y todo nace del coreback, por eso es que decidieron tomar otro rumbo en esta nueva temporada. Veremos qué puede ser de esta ofensiva con un joven brazo como el de Williams. 12 general en la NFL, 25 contra el pase y la mejor contra la corrida, permitiendo solo 86.4 yardas por encuentro por esa vía. El problema es que se comieron 22.3 puntos por encuentro. Eric Washington viene a tomar los controles de la unidad, una unidad que está más que sólida en las trincheras, pero su problema es la zona profunda y al ser un especialista en línea defensiva podría no subsanar el problema de la D en Chicago. Pero bueno, tiene la mitad de la unidad armada y solo tendría que apuntalar el perímetro o tener una D-line aún más dominante. Ya veremos qué camino toma esta defensa en Chicago. Lo de los Osos el año pasado, como lo mencioné, fue frustrante, pues era increíble ver a un equipo tan bueno corriendo el balón y tan dominante deteniendo la carrera, pero a la vez pésimo lanzando el ovoide y defendiendo el mismo. Un equipo realmente contrastante, que de haberlo hecho mejor en ese rubro, pudo aspirar a más, pero Fields nunca pudo con el paquete y el perímetro necesita llenar muchos huecos. Para Chicago este año es importante apuntalar lo anteriormente mencionado y me da la impresión que podrían pelear de mejor manera en la división contra los Lions y los Packers. La agencia libre para los Bears fue un reacomodo de piezas importantes en las trincheras y en las zonas débiles. Veamos quiénes llegaron. Keenan Allen, receptor de los Chargers. Kevin Byer, safety de los Eagles. Gerald Everett, a la cerrada de los Chargers. Ryan Bates, centro de los Bills. Coleman Shelton, otro centro, pero de los Rams. DeAndre Swift, corredor de los Eagles. Y DeAndre Carter, wide receiver de los Riders, dentro de los más destacados. Vayamos con los que se fueron. Eddie Jackson, safety a los Ravens. Cody Whitehair, guardia izquierdo a los Riders. Justin Jones, lineero defensivo a los Cardinals. Y Justin Fields, quarterback a los Steelers, dentro de las pérdidas más importantes. En general, me pareció una agencia libre sólida la de los Bears, pues trajeron armas como Allen o DeAndre Swift, que ayudarán mucho a Williams. Además, reacomodo en la línea ofensiva, muy necesario. Pero vayamos a ver qué pasó en el draft. El draft para los de Chicago realmente estuvo muy desnutrido, con tan solo 5 picks. Pero de esas 5 selecciones, 2 fueron de primera ronda e incluso tuvieron la primera ronda global. Conozcamos a esta clase que le apostó a la ofensiva, un defensivo y un pateador. En la ronda 1 con el pick 1, general, Caleb Williams, coreback de la Universidad del Sur de California. En la misma ronda 1 con el pick 9, Rom Oduzne, receptor de Washington. En la ronda 3 con el pick 75, Kiran Amegadje, tackle ofensivo de Yale. En la ronda 4 con el pick 122, Tori Taylor, pateador de Iowa. Y en la ronda 5 con el pick 144, Austin Booker, edge de Kansas. Muy interesante, pues consiguieron a su flamante nuevo mariscal de campo con Caleb Williams. Y no solo eso, trajeron a un diamante como Rom Oduzne como receptor, un tackle ofensivo, un linero defensivo y el pateador de Kansas. Que sorprendió. Si sus primeras 3 selecciones son de impacto inmediato, este podría ser un draft mucho más sustancioso que equipos con 8 o 9 selecciones. Pero que no hicieron nada. Ya veremos. Chicago tiene un equipo muy contrastante. Toda la fuerza es por y contra la carrera y su debilidad es por y contra el pase. Williams es la promesa en la que se están poniendo todas las esperanzas de la organización. Desde mi punto de vista, faltó reforzar la zona de linebackers. Y con tan pocas selecciones, me parece que tomar un pateador fue un error. Pero bueno, ya veremos si vale la pena. Lo cierto es que es un nuevo comienzo para Chicago, pero no desde cero. Si saben aprovechar y mantener sus fortalezas y además logran mejorar en los puntos débiles, podrían pelear en su división más de lo que muchos podríamos imaginar. Los miembros dorados de Canal 49. Un abrazo enorme a todos y cada uno de ustedes. Gracias por el apoyo. Si quieren pertenecer a esta gran familia y seguir disfrutando de los beneficios, denle clic al botón unirse y sean parte de la familia de Canal 49. Go Niners. Let's go Niners! Let's go Niners! Let's go Niners! Y llegamos al final de otra emisión en Canal 49. Muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. Si les gustó este video, regálenme su pulgar arriba, suscríbanse al canal, vuélvanse miembros dorados, participen en los sorteos, síganme en las redes sociales y bla bla bla. Señores, nos vemos en la siguiente. Cuídense mucho, mucha buena vibra y ya lo saben, ya lo saben, ya lo saben... Go Niners! 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 Gracias por ver el video.